Hola que tal amigos de Freddy Metal Show, les traemos a continuación la primera parte del cartel del Hell and Heaven que estará Manowar por primera y última vez en México, King Diamond, Amon Amart, Power Wolf, Paradise Lost, Static X, además la banda mexicana C.M. Can y muchas bandas más como Soulflight, Rods, Ginger y muchas bandas más así tanto bandas internacionales y extranjeras coméntanos qué te parece este cartel en mi opinión para hacer una primera fase del cartel está más o menos aún le falta pero con Manowar y King Diamond se llevan mis aplausos pero cabe destacar que que para mí si yo iría al Hell and Heaven yo iría más por King Diamond, Amon Amart y Power Wolf en verdad y Catatonia una banda chingona y Ted Angel entonces lo recomiendo banda dame tu opinión deja tu comentario aquí en este tu canal favorito y nos vemos hasta la próxima cualquier noticia les estaremos informando muchas gracias suscríbete y comparte ya sabes puede inventar show y mente corrosivo en todas partes